Bueno, Quiroga va a hacer el intento de vuelta Saluda a Quiroga para el público Ahora ya está firme esta hora Ya está firme esta hora Se van a meter los otros en el otro Pará, pará, pará Dale, dale, dale Si, boludo, si es más fácil que aquella, dale No, no me atropellé Quiroga va Ay, se quedó No, no se queda, subió, subió Quiroga Ahora vamos nosotros Ay, se quedó No, no subamos, boludo Ay, 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 no usaste Pará, loco, hueso Ay, que no veo que dónde vamos Ay, nos ponemos Quiroga otra vez Ay, yo voy a Quiroga el intrépido Se está haciendo una chila tremenda De comer Ni qué dar Hasta luego